Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y marcamos maestro Gracias Muchas gracias Gente linda de Chincha La gente linda de Pueblo Nuevo Y para todos los maestros de Educación Física Juan Reguera Richa Boquera Carlitos Ríos ¡Vamos, Virgo! La gente linda de Huánico ¿Cómo dice ahora? Si se marchó sin un adiós ¿A qué se vaya? ¿A qué se vaya? Si se marchó sin un adiós ¿A qué se vaya? ¿A qué se vaya? Eso Amores hay, cariños hay, mentodititas mentirosos Eso Amores hay, cariños hay, mentodititas traicioneras Y como dice ahora El alizón de ese lugar Solo sabe mi tormento El único testigo El agua calma de ese lugar El agua calma de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento El agua calma de ese lugar Y luego El agua calma de ese lugar Sin que nadie se aparezca Y luego Me llamo aquí, me llamo allá Nadie, nadie desapareció Ahora Con cariño Para Canal 88 Con cariño Así es Muchas gracias A toda la gente linda Gracias Que hoy comparte Muchas gracias Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes El sentimiento y la calidad y el estilo De Israel Liñán Y los elegidos del folclor Y tu amigo Angelito Borja Eso Así se marchó Sin un nebios Que se vaya, que se vaya Que se vaya muy lejos Así se marchó Sin un nebios Que se vaya, que se vaya Eso Eso Amores Amores hay, cariños hay Metodititas traicioneras Y como dice, como dice Amores hay, cariños hay Metodititas mentirosas Lai, 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 lai El aguacón El aguacón De ese lugar Solo sabe mi tormento El alizón De ese lugar Solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí Llamo ayer Sin que nadie desaparezca Y como dice, como dice Ahora Llamo aquí Y llamo allá Nadie, nadie Desaparece Lai, 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 lai Una vuestecita y otra vuestecita Una vuestecita y otra vuestecita Muévelo, muévelo, muévelo Oye, dilo, Baraka Vamos, dilo Esos cueros, compadre Ani González En la 36 cuerdas Y en el bajo electrónico Ino Kawamura Fue conocido como Ángel Yactayo Yactayo Allá Ahora De antemano Un agradecimiento A los Muchas gracias Muchas gracias A los músicos Gracias a toda la gente linda Y ahí viene También un saludo muy especial Para Dari Carrasco Y su engreído Daniel González Cariño Ahora Ey, 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 ey Una vuestecita y otra vuestecita 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 Muévelo, muévelo, muévelo Y para Magali Villarreal con cariño Ay, ay, ay En Guadal Eso Eso Epa Sentimiento Calidad y estilo Con el líder juvenil Israel Liñán Con cariño Y los elegidos del color Muchas gracias A mi canal TV Canal 19 de Chincha Perú Y a todos quienes hicieron posible Esperemos que haya sido El gusto y el agrado Y con nosotros será Hasta una nueva oportunidad Muchas gracias A toda la gente linda En las redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video